Estas son algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta antes de construir un baño. Para un baño funcional y estéticamente agradable, es crucial optar por cerámica no porosa en los muros, así como cerámica antiderrapante en el piso para evitar accidentes. Además, recomiendo utilizar una boquilla anti-hongo. Un tic muy útil es colocar eucalipto fresco debajo de la regadera para un aroma agradable. En cuanto a la decoración, es preferible elegir colores fáciles de limpiar, evitando los tonos oscuros que resalten la acumulación del salistre. Respecto a los accesorios, sugiero evitar colgar objetos como portashampú y jaboneras. En su lugar, instala nichos o espacios designados para una apariencia ordenada. Para las cancelarias, recomiendo opciones como el cristal templado o el acrílico, o si prefieres una cortina de baño pero de buena calidad. Está muy de moda este tipo de drenaje, son muy estéticos, pero antes de instalar la cerámica es importante asegurarse de que el concreto esté adecuadamente impermeabilizado para prevenir futuras filtraciones. También es útil dejar un sardinel en el baño para contener el agua. Si vamos a elegir cristal templado, es importante invertir en herrajes de calidad para una mayor seguridad. Y si prefieres cortinas de baño, asegúrate de que el sujetador esté bien fijado al techo y opta por unas cortinas con un buen cuerpo y una buena altura. Evita esos tubos bajos y las cortinas de plástico y busca diseños originales y funcionales para mejorar el estilo de tu baño.